Hace cuatro años que Andaribel salió por primera vez a la calle para denunciar públicamente y con ello visibilizar las situaciones de injusticia y maltrato de las administraciones. También hace cuatro años que empezó a caminar el punto de información y denuncia de derechos sociales, lugar de encuentro de las personas más vulnerables, víctimas de este sistema corrupto. Los datos que se publican sobre el paro, la precariedad, la pobreza, la brecha salarial, la grandísima diferencia cada vez mayor entre ricos y pobres, siguen evidenciando que la situación de las personas no ha mejorado. Todo lo contrario, son las personas y no el capital quienes están sufriendo las consecuencias de la acumulación descontrolada de unos pocos. Más de la mitad de los desempleados de la región, 22.252 personas en el mes de diciembre, siguen sin percibir prestación de desempleo. Han sido muchas las personas que han pasado a lo largo de estos años por el punto y todas tienen una historia muy parecida. Por un lado, las consecuencias de pobreza y precariedad que conlleva el desempleo. Y por otro, el desamparo, la discriminación y la estigmatización a la que se ven sometidas por la Administración por el mero hecho de no tener recursos económicos, además de encontrarse con información contradictoria o sencillamente mala información. Hemos decidido dar un paso más la elaboración de esta guía de ayudas sociales porque estamos hartas de recibir a personas que no están bien informadas, porque creemos que no es cuestión de que te toque una empleada amable o no para saber qué presentar y dónde hacerlo. Percibimos que es una estrategia de las Administraciones que gestionan las prestaciones sociales, nada que ver con un malentendido o incapacidad nuestra, sobre todo porque sabemos que estas circunstancias se repiten a lo largo del Estado. Esta es la razón fundamental de esta guía, ayudar a caminar en los muchos obstáculos que nos encontramos en cada ventanilla o despacho. Creemos que esta guía la debería haber hecho hace años la Administración, porque tiene recursos económicos, porque tiene en su poder los informes que les hacen ver por dónde las personas se pierden entre papeles, porque tiene toda la información a su alcance y tiene la obligación de ponerla a disposición de todas nosotras, ya sea en los consultorios médicos, en los hospitales, centros culturales, ayuntamientos, oficinas de atención a la ciudadanía, etc. Y claro está, con un lenguaje cercano, que no tengamos que ir a un traductor para entender sus rebuscadas palabras. Y en papel, señoras y señores, que el Internet, para algunas de nosotras, está lejos de nuestras posibilidades. Aquí la tienen, se la regalamos. Les pedimos que hagan un buen uso, si quieren, claro. Amdaribel seguirá reclamando una renta básica universal, individual, incondicional y suficiente que sirva para garantizar el derecho a una vida digna para todas las personas, la renta básica de las personas iguales y mucho más. Y, bravo.